No va a salir de esta, ni en broma. Oye, viejo. ¿Puedes respirar? ¿Dónde demonios está? 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 ¡Dónde demonios está! ¿Dónde demonios está? ¿Dónde demonios está? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Sé que necesitáis ayuda, pero voy detrás de Bertrand. ¡Dos pájaros de un tiro, eh! ¡Me gusta cómo se desarrollan los acontecimientos! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¿Qué hacen esos aquí? ¡Gracias! Los de la milicia dicen que esos tipos de hielo eran mercenarios que vinieron desde Sudáfrica. Desde que los liberaste del laboratorio subterráneo, se han comportado como locos. Atacan a cualquiera que encuentren en Float Town. Se les habrá ido la pinza después de lo que les hizo Bertrand. ¡Gracias! ¡Sor�! Os de los mercenarios subterráneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La mina deuda que empate parados con el tapón! ¡Apenta! ¡Puficio de mi libre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vocias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1! ¡EK! ¡Concita! ¡Gracias! ¡EK! ¡Bitá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!